En el momento de entrevista en BTV Noticias, ya recibimos a la coordinadora del departamento integral del estudiante, la psicopedadora Gabriela Garibaldi. Bienvenida, Gabriela, un gusto estar aquí. Muchas gracias, igualmente. Que estés aquí. En primer lugar, lo interesante sería conocer cómo funciona este departamento, cuál es el trabajo que allí se realiza con los estudiantes. Bueno, primero somos un dispositivo central, que dependemos directamente del Consejo de Educación Secundaria, que está conformado por psicólogos, psicopedagogos, educadores sociales, trabajadores sociales, y tenemos un equipo central y equipos regionales. Y trabajamos en conjunto con los equipos liceales, que están conformados a veces por psicólogos y trabajadores sociales, a veces por un orientador pedagógico, o por el equipo que naturalmente se ocupa de aquellos que están en problemas o más frágiles de la comunidad. ¿En clave de qué? Bueno, en clave de convivencia, en clave de inclusión, donde trabajamos todo lo que tiene que ver con el acompañamiento de los que están haciendo ruido dentro de la institución, que en definitiva ese ruido hay que interpretarlo como algo que no está funcionando bien, que tiene que ver con el afuera, tiene que ver con el adentro. Y nosotros lo que aportamos es el asesoramiento y el acompañamiento que junto con los compañeros que están allí en el liceo, los educadores, todos, los profesores, los subdirectores, los orientadores pedagógicos, los psicólogos, son los que trabajan con los estudiantes para salir adelante y para que cada uno aprenda lo que puede aprender y en definitiva se haga carne en él el derecho a la educación. Si los problemas se detectan entonces en la falta de un buen desarrollo en el aprendizaje, ¿esta sería la manera de detectarlo? Y bueno, esta es una. Nosotros fuimos y siguen yendo los jóvenes a las instituciones educativas a aprender. Entonces, cuando hablamos de inclusión hablamos de aprendizaje. Y la verdad es que por suerte tenemos muchos estudiantes y muy diversos. Y esa diversidad hay que acompañarlas con la enseñanza que corresponde. Y la verdad es que hay un desfasaje entre la inclusión de todos los estudiantes con todos los perfiles y el poder acompañar desde la enseñanza. Entonces, una de nuestras herramientas es trabajar en clave de ecuaciones curriculares, que es esto, poder modificar la enseñanza en función del perfil de los estudiantes. Solamente a modo de ejemplo, hace pocos días se ha generado lamentablemente otro episodio de violencia y agresión hacia una doceta en el Liceo 62. Para tomar como ejemplo este caso en particular, ¿cuál es el protocolo que se sigue de secundaria en casos que lamentablemente se reiteran en los liceos? Sí, hay como varios niveles. Uno que tiene que ver con los funcionarios y los adultos y el mundo adulto, que hay un acuerdo del Consejo de Secundaria con el sindicato y es un protocolo que se aplique. Y otro que tiene que ver con cuidar a los adolescentes y a los jóvenes adentro de la institución, que acontece con ellos, y poder generar vínculos más o menos productivos, más o menos saludables con los referentes afectivos de estos jóvenes. Entonces, trabajamos antes, durante y después. El antes tiene que ver con promover la mayor cantidad de proyectos, porque alguien que viene contento al liceo, que tiene ganas de hacer algo, y ese algo puede ser desde una escritura, una narración de literatura, hasta un proyecto de teatro, de deporte, de pintar la cancha, de hacer una... bueno, cualquier proyecto educativo nos aleja de cualquier otra... otras formas de encarar la convivencia. Nos promueve el tener que acordar cómo vamos a hacer, qué reglas vamos a cumplir, y a veces, desde las instituciones, una pata que nos está faltando, que nosotros venimos como tratando de acompañar en algunos centros piloto, es el trabajo con el núcleo familiar, con los distintos tipos de acompañamiento afectivo que tienen nuestros estudiantes. Entonces, a veces, nos resulta difícil poder darles entrada a estos adultos referentes. Primero, porque la etapa en la que viven los adolescentes es compleja. En general, los adolescentes no quieren ser acompañados al liceo. Este cuento típico de que el niño de la escuela lo llevan hasta la puerta. En primer año del liceo, dejame en la esquina y en segundo ya no aparezcas. Porque forma parte de la vida de un adolescente. Separarse, discriminarse, decir, bueno, hasta aquí tú y hasta acá va mi vida, mi autonomía. Entonces, cómo poder hacer para que estos núcleos, estos grupos de familiares, estos padres, estos abuelos, estos tíos, estos adultos que son referentes, puedan acompañar a estos adolescentes que son muy distintos a los que fuimos nosotros y nosotros poder acompañarlos sin los prejuicios que a veces nos salen porque todos somos hijos, hermanos, padres, abuelos y tenemos, más allá de nuestra profesión, alguna idea de lo que debe ser. En realidad, nuestra profesión nos debe investir en poder ver al otro con el derecho de ser distinto a uno y poder negociar juntos qué lugar va a ocupar y cómo darle la palabra en ese sentido. Hay una falla social detectable al día de hoy que genere que estos hechos van en una tendencia creciente porque los hechos de violencia en los centros educativos se están volviendo moneda corriente. Sí, como la violencia en la sociedad en general. En general. Como tantas otras cosas que hacen resonancia en el liceo, cómo pueden hacer resonancia en la calle, en el tránsito, sacando en el cajero, qué sé yo. Sí, hay resonancia, pero yo no sé si diría más. Yo creo que son más visibles y la verdad es que son más estudiantes y es más la población. Entonces, bueno, obviamente proporcionalmente es mayor. Y ya te digo, hay un lugar de desfasaje que nosotros venimos tratando de acompañar desde antes porque el trabajo de la promoción, el trabajo de la prevención es lo fundamental. Nosotros ante los eventos tenemos técnicos que trabajan allí, que entrevistan a las familias, que trabajan con los profesores de terminencia y con los estudiantes. Pero lo que hay que hacer es un proyecto institucional que comprometa a todos. Y en eso estamos. Queda en el debe entonces esa parte para toda la sociedad y también para que se trabaje a través de secundaria para que estos hechos no vuelvan a repetirse. Muchas gracias, Mariela, por estar aquí. Por favor, a las órdenes. En el momento de una pausa en BTV Noticias, regresamos en instantes.